Ay cabrón, no mames, me mataron, putas vallas. Ay, adelante a mí. Nuevamente, la cara. No mames, no, 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 no. Ay. No mames. A la vez necesitaremos las monedas. No, no dice. No mames, ah. Las vallas. Ay, ay, no se han dejado. Güey, ay no mames. Hubiera una parecida donde estaba yo y ella estaba hasta allá. No mames, ¿quién soy yo? Güey, tú nunca sabes ni qué pedo. Chiaré. Ay, 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 ay. Hola Ricardo, de mi ídolo, Jonathan, gracias por ti, me encanta. No mames. Me duele mi patita. Ay, Luis. Nada, me se me acabó el tiempo. Inútiles. Yo soy tan apersona por ese skin. Somos unos inútiles. ¿Cuáles eran los premios? Les dije, el tiempo está bien justito, oigan. Ay, lo mames. Bien ahí, pues recito bien ahí. Ay, chin, chin, chin. Revivé para morir. Estoy yo primero y a huevo, ma, de ganar el pinche hongo labor. No, no, ma, acá arriba está la otra moneda. No, yo ni había revivido. Ay, güey, ya había llegado. Me iba contigo, Ari. Ay, Dios mío. Estoy en zombie todavía. No, ahí siempre me matas a pinche bala. No, mames. No. Ya estoy arriba. Si quieren subarse o algo acá conmigo. Ay, pero no me maten. Ay, perdón, Ana, mía. Uy, pues excuse me. Pides mucho. No, güey, está bien macabro. No, manches, no. Yo quiero el skin de la mochila de plátano. Un paso en el primer lugar, segundo. Un paso en el primer lugar, dos segundos y tercero. Un gesto y un skin. Ah, entonces sí, hiciera así. Quiero el pase, Héctor, tienes razón. Pero necesitamos activar el hongo. Necesitamos activar el hongo. El hongo. Perdón, el hongo. Ay, qué pendejo. Bueno, mames. ¿Qué? ¿Tengo un yo, yo era este hongo? Ay, qué. Dígame paz. Tengo un yo, ya le ha pasado el nivel. Ya, ya aparecieron. ¿Verdad? No se muera. Ya estaba allá atrás. Güey, qué pedo aquí, ¿dónde está la llave? ¿Qué me te estoy diciendo? Nunca la hacen casa, listón. Ah, qué chistón. Y tú hágame mal. No, soy... ¡Para cuidar el prelo! No, ya sé. La estancha es el Luigi. Ah, no. ¿Tú me mataste? ¿Quién me mataste? Te mataste tú. Pues vas a culpar a mí. Aquí está la otra. Ay, ya. Ya tengo la otra moneda. No mames, no mames. Ya me metí a la puerta. Ay, no, 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 no. Ay, cabrón. Ay, tendría que estar en el nof. Ay, no puede ser. No, en el otro. Ay. Creo que alguien tiene que estar ahí, ¿no? Alguien tiene que estar marcando el nof. Le pegan al nof. Ah, no, ni madres. Me meto a la pendejo a la puerta para morirme. Gracias. Güey, pues estaban un chingo de bombas que iban a explotar y me iban a matar. Ya, ya se acabó el tiempo. Un traje, de verdad, de verdad. Ay, estamos unos pros. Qué situación que sigan, carajo. ¡Una! ¡Una, chihuahua! ¡Carajo! Ya les había descifrado el nivel como siempre, pero no. No, tienen que hacer lo que quieren. Ay, pendejo. Llegas. Ok. Te voy a agarrar la moneda. ¡No, mam! Ya estaba ganado de llegar. Ahí está ya. Ya tengo la llave. Ya tengo la llave. Agarren la llave porque ya va a volar. ¡Ey, lo no! ¡Ey, lo no! Ok, ya. Sí, ahí está. Ay, Dios mío, porque son muy brutos. Uy, ahí va a tener que brincar, ¿o no? Ajá. ¡Ah! ¡Ay, no me dejo pasar arriba! ¡Chin! ¡Revíete conmigo, alguien chinga! Yo, 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 voy. Ahí voy, 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 voy. ¿Qué habrá que saltar en las balas? ¡Ay, no! ¡No! ¡Me mataron a mí también las balas! ¡Ah! No las... No sé, que me estresa más. No, las sí, las tucutucutucu. Sí, gracias, Julio, por el marido. Saludos desde el trabajo, Jonathan, ¿cómo estás? Ay, mi Lele. ¡Ah! Nivel feo, me cae. Es que no entiendo la necesidad de la gente que hace esos niveles a ti, borrarlo de enemigos. Ay, no mames, pinches balas. ¡Empújame, empújame! Ay, Dios mío, ¿quién es el marido, en verdad? Pues, ¿tú quién crees? Estaba intentando agarrar el honguito. ¡Hola, Elita, a ver, ¿cómo estás? Yo también, todo bien, todo correcto, Jonathan. No, ya me morí, carajo, ya agarré dos. ¡Ay, aparece, aparece, aparece! ¡No, porque mira, yo ya me maté! ¡Uy! Brinco arriba de mí y me maté. ¡Oh! ¡Estále, llame, estále, llame! ¡Revivan, revivan! ¡No, ahí voy, ahí voy! ¡Ay, Dios mío! Ya revivimos aquí, si de pronto nos vamos a morir. ¡Quítense uno! ¡No, a ver, deja que salgan las... ...las balitas, ¿no? ¡No, ay, bueno! ¡Corre, corre! ¡Hazlo rápido, hazlo tú solo, hazlo tú solo! ¡Ah! ¡No, valió! ¡Por colotino, mam, esto es un asco! ¡Muy, venidísima, Elizabeth! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Yo, yo! Y muere, nada, hombre, es para eso. Ya no me regale. ¡Please se leBarcaste en el Citiescomm. ¡Chesía, 10 vuotras! ¡Sobran ver!